En primer lugar, muchas gracias por esta invitación que, como le consta al rector, apenas me llamó a la oficina inmediatamente y sin consultar agenda, le expresé que con el mayor gusto iría a estar hoy día acompañándolo. Bueno, estoy muy feliz de estar hoy aquí en la Universidad San Sebastián, nada menos que en la inauguración de un nuevo año académico. Quiero decirles que esta invitación no solo me llena de orgullo, sino que también significa un triunfo para la energía. ¿Y por qué un triunfo? Es un triunfo porque por largos años se podría decir que la energía estuvo marcada por una especie de fatalidad. Producto de la acumulación de torpezas y cegueras, este sector, tan importante en la vida de las personas y también de la actividad económica y social, se convirtió en algo tedioso y lejano. Decía el rector que cuando se hablaba de energía en Estados Unidos se apodó este concepto del NIMBY, que es no en mi patio trasero. Pero ese concepto es ya un poco anticuado, rector, porque eso era un concepto que se usaba en el pasado. Hoy día el concepto que se ha adoptado ya no es más NIMBY, sino que es BANANA. BANANA que significa en inglés, built absolutely nothing anywhere near anything. O sea, no se construya absolutamente nada en ningún lugar cerca de algo. Esto entonces se transforma en nuestro sector, en un sector lleno de desafíos, no solo como país, sino que también en el mundo. Quiero decir que una de las cosas que más me preocupa, desde que asumí como ministro, es que cuando elaborábamos la agenda de energía y conversábamos con los distintos actores para generar una hoja de ruta transversal, consensuada y basada en el diálogo y la participación, percibimos desde muy temprano que las universidades no estaban en esta conversación. Las universidades no solo se desentendieron de la energía como tema de debate público, sino que también el Estado lo hizo. Diría que todos lo hicimos un poco. Por eso, estar aquí ante una audiencia joven, entusiasta, resuelta, conquistar una sociedad más justa para todos, es un gran triunfo para energía. Definitivamente es un triunfo que estemos recuperando el lugar que energía tiene hoy día en el debate mundial y que merece en Chile. Las universidades tienen la misión de servir como plataforma para discutir este tipo de temas que influyen en nuestras vidas de tantas y variadas formas, de una manera profunda, integral, racional y holística, siempre apuntando hacia el bien común. Creo que todos los que estamos en esta sala vamos a estar de acuerdo en que el bien común existe. La discusión siguiente es quién lo representa. Y creo que también al poco rato de discutirlo nos vamos a poner de acuerdo en que quien representa el bien común en que quien representa el bien común debe ser el Estado. Por eso que cuando asumimos que existe el bien común, sabemos que tantas veces ese sentido se suele extraviar cuando, como ocurre en el sector energético, existen tantos intereses cruzados. Estoy convencido que el compromiso de la universidad con nuestro país no es suficiente si no manifiesta un espíritu crítico para señalar las incoherencias, contradicciones e imperfecciones que se presentan en los procesos y estructuras sociales. Esta premisa también corre para las actividades económicas, incluyendo, por cierto, el sector energético. El crecimiento de Chile en las últimas décadas es un hecho innegable. Para convertirnos en el país con el Producto Interno Bruto per cápita más alto de América Latina, tuvimos que hacernos cargo de un rápido crecimiento de la demanda por energía. Con la ventaja que otorga el paso del tiempo, podemos concluir que el marco normativo instaurado a comienzos de la década del 80, que confió el desarrollo del sistema exclusivamente a la gestión privada, cumplió con el objetivo esencial de sostener el crecimiento de nuestra economía, pero al mismo tiempo se desentendió de múltiples otras variables muy importantes para el desarrollo. Con esto les quiero decir que la energía cumple un rol demasiado decisivo en el desarrollo del país y en la vida de las personas como para que siguiera abandonado o entregado únicamente a las fuerzas del mercado. Es por eso que mi reflexión respecto del bien común y que quien debe representarlo es el Estado, significa que el Estado no puede ser un simple espectador como lo ha sido en el sector energético. El Estado tiene la obligación de cumplir un rol activo de dirección, orientación y finalmente de definir cuáles son los principales objetivos que tenemos como país. Hoy hay consenso respecto a la necesidad de que el Estado adopte un rol más activo en la articulación de un desarrollo energético más inclusivo, seguro, sustentable y económico. En Europa tuvo que ocurrir el shock petrolero del año 1963 para que sus países tomaran las riendas y adoptaran políticas públicas orientadas a una mayor independencia y autonomía energética. En Chile, el dramático estancamiento en las inversiones del sector energético en los últimos años, que disparó los costos a niveles muy dañinos para las familias y las empresas, también encendió una alerta de emergencia estructural. Cuando asumimos el gobierno hace dos años atrás, creo que el consenso era de que el sector vivía un frenazo total en las inversiones que se había traducido en que no se estaba construyendo la infraestructura en generación y en transmisión necesaria y como el país, su gente, sus actividades productivas seguían necesitando más energía, más electricidad, entonces lo que sucedía era que teníamos el costo de la cuenta de la luz más alto de América Latina. Ningún motivo para orgullo ni para sentirnos satisfechos. La institucionalidad de este sector se hizo insuficiente. Llegamos a un límite donde se agotaron los instrumentos para orientar al mercado ante la aparición de fenómenos que afectaban a su gestión y desarrollo. Por eso se produjo este frenazo en las inversiones y de paso quedaron en evidencia las debilidades de nuestro modelo energético. La institucionalidad energética y eléctrica quedó obsoleta en relación a los desafíos técnicos, económicos y políticos que enfrenta el sector. Sí, políticos. También las restricciones políticas. Porque no podemos olvidar que el marco normativo que nos acompañó en las últimas décadas se dibujó en un contexto donde se pretendió despolitizar a la sociedad chilena. Esta área, como otras tan sensibles para nuestro progreso, se perfiló como un campo eminentemente técnico y funcional, desprendiéndose incluso de algo tan básico como el cuidado del bien común. Así, aprendimos que construir una política energética no era más un asunto solo para técnicos y especialistas, sino que una tarea para el conjunto de la sociedad. Sin voluntad política es imposible promover un alineamiento energético que cuente con legitimidad social y a la vez asegure beneficios para todos. En un mercado donde diversos estudios indican la falta de competencia, solo unos pocos podían sentirse favorecidos con la arraigada costumbre de apagar incendios y no pensar en el largo plazo. Quiero hacer fuerte el punto de la falta de competencia de este mercado solo con el indicador de que el 75% de la generación eléctrica del sistema interconectado central, que es el más grande de todo el país, está en manos de tres empresas. En los años 90, la amenaza era la inexistencia de mecanismos eficientes para enfrentar los periodos de sequía. Chile tenía una matriz principalmente hidroeléctrica, venía la sequía, entonces se encendían todas las luces rojas. Después, en los años 2000, el problema principal no eran los años secos, sino que el corte del gas argentino, dado que construimos una matriz energética, de generación eléctrica, donde 45% de la generación era con gas natural importado de Argentina. Y así, siempre iba a aparecer una fatalidad que nos dejara sin respiro y finalmente también dejara las cosas en un nuevo punto de partida. Mientras todo esto ocurría, el Estado solo se encargaba de proyectar de la mejor forma posible la demanda energética de acuerdo a la estimación del crecimiento económico y luego esperaba las propuestas de las empresas para satisfacerlas. En un país como el nuestro, que prácticamente no tiene petróleo, que prácticamente no tiene gas, que prácticamente no tiene carbón, el timón energético se sorteaba entre oferentes que velaban legítimamente por sus propios intereses económicos. Así, no podemos extrañarnos que hayamos cultivado un sistema claramente disfuncional de frágil abastecimiento y con precios por las nubes. A través de la Agenda de Energía, que fue la primera tarea que me dio la Presidenta cuando yo me reuní con ella, recién nombrado Ministro, pregunté cuáles son sus principales preocupaciones y orientaciones para mi cartera y me dijo que tenía 100 días para preparar una Agenda de Energía. Y eso fue lo que hicimos en los primeros, no 100 días, sino que 85 días, porque después me llamó para decirme que no eran 100 días, sino que 85. Esta Agenda de Energía que se elaboró y preparó con el conjunto de los actores está hoy día en plena ejecución y es una Agenda de Energía que estableció claramente las prioridades del sector con sus metas, objetivos, tiempos y responsables. Esta Agenda de Energía que hoy se encuentra en plena inauguración nos permite comentar en esta sala hoy que ya no existe en Chile el frenazo a las inversiones. Que cuando la Presidenta Bachelet asumió el gobierno hace dos años existían en Chile 28 centrales en construcción con algo menos de 2.000 megawatts. Hoy tenemos 55 centrales en construcción con más de 4.000 megawatts. O sea, en un periodo de dos años hemos sido capaces de duplicar lo que es las centrales que están siendo construidas, centrales que están hoy día en obra con trabajadores, supervisores, equipamiento, maquinaria, etc. De estas centrales 47%, casi la mitad son centrales con energías renovables no convencionales. Hoy día en la mañana estaba leyendo el informe que preparó Naciones Unidas en conjunto con Bloomberg Energy que mostraba que Chile está hoy en el año 2015 entre los 10 países donde más construcción hay de energías renovables no convencionales, principalmente solar, fotovoltaica y eólica. Entre los 10 principales, pero ahí está India, China, Sudáfrica, Brasil y otros. O sea, si uno toma esos 10 países ve que Chile no solamente está entre los 10 principales, sino que en relación al tamaño de su economía y al tamaño de su población, Chile es el país número uno hoy en el mundo en términos de desarrollo de proyectos de energías renovables. Junto con ello quiero comentarles de que cuando la Presidenta asumió hace dos años existían en Chile 53 mini-hidros. la mini-hidros es una central de una capacidad instalada inferior a 20 megawatts y es una central que es de pasada y que genera electricidad con agua. En Chile había 50, perdón, había 53 centrales mini-hidros. En Alemania hay 7.500 mini-hidros. En Europa occidental hay 24.000 mini-hidros. Chile que es un país que tiene agua tenía 53 mini-hidros. Pues bien, hemos puesto la meta de que durante el periodo de la Presidenta Bachelet se construyan 100 mini-hidros y ese plan está en plena ejecución y me atrevo a comentar con ustedes de que superaremos la meta de los 100 mini-hidros que habían se le agregarán más de 100 o sea, terminaremos el gobierno con más de 153 mini-hidros. La capacidad instalada de energías renovables no convencionales pasó de un 6% de la generación eléctrica hace dos años a un 12% el año pasado. Hoy entonces tenemos una matriz energética y eléctrica que tiene un 12% de energías renovables no convencionales. Yo sé que ustedes han seguido todo este debate durante muchos años se decía que las energías renovables eran caras que las energías renovables solo podían funcionar en países desarrollados que lo hacían con enormes subsidios fiscales que las energías renovables eran intermitentes porque solamente podían producir cuando había sol y cuando había viento y por lo tanto esto no era una solución. Yo creo que hoy día podemos todos también concordar que las energías renovables tienen hoy día precios absolutamente competitivos de hecho en los últimos cinco años los precios de los paneles solares en cinco años han caído 80%. Esto es lo mismo que pasó con los celulares hace 10, 15 años atrás tener un celular era un privilegio hoy día en Chile hay 24 millones de celulares nosotros estamos frente a un sector de energías renovables no convencional que tiene todo este impulso y todo este desarrollo sin un peso de subsidio fiscal todo esto se está haciendo solo basado en el subsidio que tenemos de la naturaleza porque tenemos en Chile los más altos niveles de radiación solar del mundo porque tenemos en Chile muy buenos vientos me tocó estar en Magallanes el día lunes inaugurando tres molinos de viento que hoy día ya están en producción para abastecer la energía de hogares y me tocó el día martes estar en Concepción donde se aprobó el día lunes un proyecto por 138 megawatts de molinos de viento y en toda esa zona de Los Ángeles se está hoy día desarrollando una cantidad enorme de proyectos eólicos en lo que se llama la ruta del viento ya no solo tenemos en Chile la ruta del vino la ruta de la madera sino que hoy día ya comenzamos a tener la ruta del viento el impulso a la inversión en el sector es contundente como dije se han duplicado las obras en estos dos años de este modo tenemos 13 mil millones de dólares hoy en proyectos que están en construcción tanto en generación como en transmisión el sector de energía hoy en Chile es el sector número uno en inversión en el pasado era minería hoy día con toda la situación que hemos vivido la caída de los precios de los commodities energía ha superado significativamente a minería y tenemos el 38% de toda la inversión según la corporación de bienes de capital desembolsada el último trimestre del año pasado era en proyectos de energía somos el sector número uno en inversión extranjera en el año 2015 hago esta reflexión porque yo sé que muchas veces se comenta acerca del mal clima que hay para la inversión la desconfianza la incertidumbre y que el país está de alguna manera afectado por esto quiero decir que esta esta situación en nada afecta hoy al sector de energía y por el contrario creo que en el sector de energía tenemos una presencia de inversión que es gravitante y creciente tenemos además de las centrales en construcción hoy día en Chile más de 2000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en construcción déjenme aquí comentarles una anécdota fuimos con la presidenta Bachelet hace un par de años atrás 18 meses atrás invitados a Alemania a visita oficial la canciller Merkel nos convidió a almorzar un almuerzo chico tres ministros por lado la canciller y la presidenta y en algún minuto se entró a hablar de energía y yo le pregunté a la canciller Merkel que factibilidad tenía el plan que ellos habían anunciado de cerrar las seis plantas nucleares que hay en Alemania antes del año 2021 la canciller me dijo mire cerrarlo es difícil pero están todos los planes y creemos que vamos a cumplirlo reemplazar esa energía nuclear por otras fuentes de energía es también muy difícil pero tenemos relativo optimismo de que vamos a ser capaces de desarrollar esos otros proyectos para reemplazar la energía nuclear donde está la mayor dificultad es que para poder cerrar las plantas nucleares en Alemania necesitamos construir más de mil kilómetros de línea de transmisión desde las nuevas centrales que van a abastecer a los centros de consumo porque construir mil kilómetros de línea en Alemania es prácticamente imposible y puede tomar probablemente 20 años hoy día en Chile tenemos dos mil kilómetros de línea de construcción probablemente ustedes han seguido todo el debate que hay alrededor de las torres de transmisión pero definitivamente como país nosotros no sacamos nada con construir energías renovables limpias competitivas baratas si no traemos esa energía por líneas que son aéreas porque la línea subterránea vale diez veces más que la aérea y porque la tecnología del wifi se usa para los teléfonos pero no para los electrones no tenemos ninguna forma tecnológica de resolver la transmisión que no sea a través de un cable es por ello que es fundamental y es una de las principales prioridades que tiene el ministerio el garantizar que seamos capaces de tener en Chile un solo sistema de interconexión porque hoy día tenemos dos grandes sistemas el del norte grande que llega hasta Taltal y el de la zona central que comienza en Copiapó y termina en Puerto Montt pues entre Taltal y Copiapó no hay línea eso es lo que estamos construyendo hoy día para interconectar los dos sistemas junto con eso estamos reforzando las otras líneas para poder traer toda esa energía limpia a los centros de consumo creo que como país el compromiso que tenemos con las energías renovables el compromiso que tenemos con proveer a Chile de energías renovables es algo que es central en el cumplimiento de nuestro compromiso con el cambio climático con el calentamiento global y con las metas de COP21 un aspecto muy fundamental y central de nuestra política ha sido diseñar políticas públicas que traigan más competencia a este mercado quiero decirles que hemos ya aprobado en el Parlamento una nueva ley de bases de licitación las licitaciones eléctricas son la forma en que las distribuidoras le compran energía a las generadoras para llegar al hogar de ustedes con energía lo hace ese último metro de cable en el poste lo hace una distribuidora esa distribuidora le compra energía a una generadora en un contrato que normalmente a 20 años estos contratos se licitan el año 2013 hubo cuatro licitaciones en Chile y las cuatro fueron declaradas desiertas no se presentó ninguna empresa creadora a ofrecer energía a las distribuidoras el año pasado con esta nueva ley conseguimos que se presentaran 27 empresas todas ellas actores nuevos todos ellos empresas que son que no estaban en Chile o muchas de ellas eran muy pequeñas en Chile y con estas licitaciones hemos logrado introducir más competencia y que los precios de las licitaciones en relación al último año del gobierno de Piñera cayeran en un 40% nuestro compromiso en la agenda de energía era bajar los precios de las licitaciones en un 25% pues lo obtuvimos en un 40% ¿cómo hicimos esto? a través de una política pública que estableció dos o tres reglas para las licitaciones primero las licitaciones no se pueden llamar con 90 días de anticipación porque no es tiempo suficiente para que se preparen nuevos actores hay que hacerlo con 6 meses de anticipación segundo los bloques que se licitan no pueden ser solamente mega bloques o bloques muy grandes que solo pueden ser licitados por grandes empresas sino que hay que hacer bloques pequeños bloques medianos y bloques grandes de manera de permitirle a actores de distinto tamaño que también participen con sus propuestas y finalmente y esto es tal vez lo más innovador que ha tenido la fase de licitación establecimos bloques horarios dígame señor generador ¿cuánto puede usted ofrecer de electricidad entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde luego entre las 6 de la tarde y medianoche y luego entre medianoche y 8 de la mañana y eso por una razón muy simple porque para que pudiesen participar competitivamente las energías renovables no convencionales era justamente una manera de incentivar que ellos participaran en los bloques donde ellos son efectivamente oferentes y competitivos eso es lo que tenemos hoy día como avances en el presente pero en esta agenda de energía no hemos dejado de lado los desafíos de largo plazo una sociedad que renuncia al futuro energético se expone a múltiples trastornos de partida se queda sin conciencia del devenir de las próximas generaciones y asume tácitamente que algunas fuerzas con interés propio moverán el tablero para su conveniencia y que de rebote habrá energía en nuestras vidas eso es lo que estaba ocurriendo en Chile como sabíamos que el futuro energético está latente oculto en el pasado y el presente nos comprometimos en la agenda de energía a entreverlo imaginarlo en sus posibilidades reales el proceso de energía 2050 promovió un diálogo inédito en Chile con el fin no sólo de despertar la conciencia colectiva del futuro energético sino también de disipar los prejuicios y las fantasías mediante una investigación seria y objetiva del pasado y la comprensión del presente energía 2050 y que los invito a todos ustedes a verlo en la página web del ministerio este es el documento impreso ese energía 2050 ha sido una forma emprendedora de responder a una urgencia de vital importancia para Chile pero también de explorarla y descubrir en ella algunas capacidades aún no desarrolladas en este campo una sociedad activa no sólo obra por efecto de la realidad sino que activa la realidad misma la pone en marcha de un modo que sin él nunca hubiera llegado a ocurrir nos tomó más de un año y medio elaborar esta política energética de largo plazo con validación social y técnica tuvimos más de 130 talleres regionales con una participación superior a las 4.000 personas formamos un comité consultivo de 27 personas de diversa formación origen creencias y ese grupo de personas se reunió durante un año todos los días lunes de 12 del día a 3 de la tarde con un 87% de asistencia de los 27 miembros formamos ese comité y con generosidad ellos trabajaron arduamente en la preparación de la hoja de ruta que sirvió como insumo para el desarrollo de esta política energética el entusiasmo que marcaron estos debates así como también la etapa de consulta ciudadano nos ha demostrado una vez más cuánto sirve la democracia para dejar de concebir la historia como un acontecer natural energía 2050 está abriendo el espacio de lo posible a través de un diálogo sin reservas es un faro que nos entrega una referencia clara para planear y actuar también nos transporta hacia horizontes más amplios y alimenta metas sanas para el país como son por ejemplo que de aquí al año 2050 un 70% de toda la generación eléctrica de Chile sea con fuentes renovables que se conozca de aquí al año 2035 un desacople del consumo energético producto de la eficiencia energética porque la economía puede crecer al 5% pero eso no significa que la demanda y el consumo de energía tiene que crecer al 5% tenemos que ser capaces de desacoplar eso a través de el buen uso de la energía y la eficiencia energética reducir las emisiones de gases de efecto invernadero disminuir las horas de corte de suministro hoy día en Chile al año en promedio hay 16 horas de corte de suministro queremos llegar al año 2035 a 4 horas y al año 2050 a 1 hora en Europa los cortes de suministro se miden en minutos al año queremos también reducir los precios de la energía al nivel de los países desarrollados y que Chile deje de ser la cuenta de la luz más cara de América Latina y que Chile se transforme en un país que tiene el costo de electricidad entre los 3 mejores de la OECD este proceso ha desvanecido las opiniones particulares en favor de una convicción fundada y colectiva en materia energética con un enfoque descentralizado con metas para distintas regiones del país todo esto sometido por primera vez a los lineamientos de la evaluación ambiental estratégica la energía cuando se orienta hacia el bien común constituye un motor fundamental para construir juntos un futuro mejor para las nuevas generaciones amigas y amigos quisiera concluir haciendo un llamado a los alumnos alumnas al cuerpo académico directivo de la universidad san sebastián ustedes tienen la obligación de ser buenos técnicos pero no tecnócratas si algo hemos aprendido con los años es que los profesionales que sobresalen consiguen ese salto leyendo adecuada y oportunamente los cambios que van ocurriendo en la sociedad y en el entorno social porque la vida tiene mucho más nudos que una ecuación técnica el verdadero liderazgo dentro de cualquier organización humana se ejerce haciendo interactuar todos los factores en juego especialmente la gestión social y el cuidado ambiental hago esta reflexión porque si algo hemos aprendido como país es que la formulación y la ejecución de los proyectos energéticos no es solo una cuestión de buena ingeniería y de buena ejecución es hoy día principalmente una capacidad de hacer una buena gestión social de los proyectos necesitamos seguir desarrollando nuestra infraestructura como país en el campo energético pero necesitamos que esos proyectos se desarrollen asociados al desarrollo local no es posible hacer proyectos de energía solo con la explicación de que son buenos para el país tenemos que ser capaces de construir estos proyectos de energía haciéndolos asociados al desarrollo local de la comunidad que habita el lugar donde estos proyectos se emplazan el país necesita este tipo de profesionales el país necesita un tipo de profesional con conciencia social y con una capacidad de hacer buena gestión social ojalá rector se interesen por la energía por explorar nuevas fuentes de generación y transmisión por el uso de otras tecnologías y por consolidar un ordenamiento que respete los derechos de las comunidades y su gente tomo esta invitación a dar esta clase hoy día como un primer paso en un camino que queremos recorrer juntos como ministerio con esta universidad creo que así es como lograremos construir un país mejor y un país más justo para todas y todos muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 a la